No, no soy mujer de bandera No, ni de patria ni de iglesia No, y no seré de la tuya No, por mucho que lo pretenda Porque no soy ni de Dios ni de nadie Solo quiero aire para respirar Porque no quiero ser la mona lisa Que con su sonrisa finge no llorar No, yo no quiero ser princesa No, que con un beso despierta No, ni tampoco cenicienta No, que su vida no regenta Porque me sobra el valor y el coraje Yo no quiero a nadie para despertar Que si mi vida es vuelo en el aire Yo pago el pasaje para poder volar No, no me gusta el color rosa No, no quiero ser tu esposa No, no me vayas a decir No, que tengo que ser pa' ti Porque podré ser yo de quien yo quiera Vivir a mi manera y salir a bailar Porque no quiero firmar los papeles de dioses ni leyes Pa' vivir encarcelado Pa' vivir encarcelado Pa' vivir encarcelado Pa' vivir encarcelado Ho, chao Pa' vivir encarcelad